Revisión rápida al Cineview versión 2 del fabricante Axun. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a repasar es lo que viene dentro de la caja una vez adquirimos el equipo. Y lo primero que vamos a ver es el manual de instrucciones, que además es súper importante y muy recomendable leérselo. Segundo, lo que vamos a ver es esta especie de gripería que sirve para poner los sistemas encima de la zapata de cualquier cámara si es que estamos trabajando con DSLR. De este tipo de gripería pues vienen dos unidades. Vienen también ocho antenas, en este caso el equipo no viene con ningún tipo de antena extra, vienen con las justas. Y por último lo que vamos a sacar de la caja es el emisor y el receptor del Axun Cineview 2. Como viene siendo costumbre en mis reviews os comento qué es lo que se siente al sacar en este caso el Cineview 2 de Axun de la caja. Y es que lo primero que notas es que está fabricado en metal. Notas la frialdad del metal. Además lo primero que vas a ver es que antes de encenderlo es que es muy fácil localizar dónde van sus antenas, dónde vamos a conectar tanto el HDMI como el SDI. También va a ser muy fácil localizar dónde tenemos que conectar, en este caso este es el receptor, dónde tenemos que conectar nuestro PC para poder hacer emisiones en directo, la selección de canales, también dónde podemos alimentar también con USB-C nuestro equipo, la alimentación normal de 12 voltios. Y en la parte lateral del equipo tenemos el botón para conectar y desconectar la unidad. Y no me olvido que en la parte de abajo está preparado para la rosca de un cuarto. Así. Para localizar cuál de los dos dispositivos es o emisor o receptor Axun nos lo ha puesto muy fácil porque lo serigrafía, como ya viene siendo costumbre, en el costado. Y en este caso por ejemplo pone RX que es receptor y en este otro lado pone TX que es transmisor. Repasemos de una manera rápida los aspectos técnicos en este caso del emisor y es que tiene una entrada 3G SDI, solamente 3G, no llega a 4K, aunque el emisor sí que es 4K. Pero la señal de 4K la vamos a tener que insertar a través de las entradas HDMI. Este puerto admite entradas de 4K reales, es decir, 4.096 x 2.160 en progresivo, subiendo su ratio de frames hasta 60 frames. Esta entrada también admite señales de 3.840 x 2.160 y subiendo también hasta 60 progresivo. Y como viene siendo habitual, también por la entrada HDMI podemos entrar señales de 1080 y de 720. Ojo, porque también admite señales de alta definición, es decir, 1080 en entrelazado, subiendo hasta 60 fotogramas entrelazados. Como bien he dicho antes, la entrada SDI está capada hasta 1080 y sube hasta 60 frames por segundo. También admite entrada de 1080 en 60 frames, pero esta vez en entrelazado. Y también admite señales de 720 hasta 60 frames en progresivo. Pero Jaime, ¿por qué si el sistema emite en 4K no acepta señales de 4K a través de la entrada SDI? Sí, esto tiene una explicación, pues resulta que todas las señales a partir de 6 Gbps son muy sensibles a corrientes redundantes o corrientes transitorias y esto podría dañar el equipo. Por este motivo, creo que Axon ha preferido mantener el 3G a través de su entrada SDI para mantener a salvo el emisor. También tiene una entrada USB-C que admite hasta 2 amperios para poder alimentar el equipo a través de esta entrada y también una entrada de corriente directa que admite hasta 16 voltios. El CineView 2 de Axon también emite a doble banda, es decir, a 5 GHz y a 2.4 GHz. Esto asegura la emisión constante sin ningún tipo de corte, saltando entre banda y banda sin que nosotros ni siquiera lo notemos. El sistema también tiene salida HDMI loop out. Esto significa que cualquier señal que le entre en cualquiera de sus calidades admitidas la va a sacar por esa misma señal exactamente idéntica, igual. Hablemos ahora del receptor del CineView 2 de Axon. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, el transmisor admite señales de hasta 4K, pero el receptor va a sacar señales de 1080 progresivo o 1080 entrelazado, también 720 en progresivo. El receptor del CineView 2 se compone de una salida HDMI que, repito, solamente saca señales de 1080p o 1080i y también 720p. También tiene un puerto USB-C de salida, pero en este caso es un puerto USB de datos para sacar, por ejemplo, la salida UV-C que sirve para poder transmitir con un ordenador por internet. Y por último, hablando de opciones de sacar el vídeo, también lo podemos sacar a través de la salida SDI. Para poder alimentar también este dispositivo contamos con la entrada de corriente directa de hasta 16 voltios y también la entrada de puerto USB-C de hasta 2 amperios máximo y 5 voltios. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el CineView 2 de Axon alcanza menos de 50 milisegundos de latencia. Así que, vamos a ponerlo a prueba. Axon también, en sus especificaciones técnicas, haciendo referencia al CineView 2, habla de que es compatible con su predecesor, el CineView SE o HE. Así que, vamos a verlo también. Sí, con el emisor, intercambiando los emisores y sí, es verdad, es compatible tanto en emisores como en receptores. Sigamos avanzando en este review y es que el CineView 2 de Axon no tiene ventilador, es decir, si no tiene ventilador, tampoco hace ruido, gasta muy poquita batería, que esto también es muy importante, pesa muy poco, 210 gramos, tanto el transmisor como el emisor. Y según el fabricante, alcanza la friolera de 450 metros en línea de visión. Vamos a ponerlo a prueba, va. Una de las cosas que me encantan del CineView 2 es cómo te da la bienvenida, su pantalla de inicio. Una vez iniciado el sistema, después de la página de información, lo que nos vamos a encontrar es la página de calidad. High Quality sería para cortas distancias y pocas interferencias, Normal para acontecimientos y señales normales y Speed Mode para muchas interferencias y larga distancia. La segunda página que nos vamos a encontrar es la de selección de canal. Por norma general, esto es mejor dejarlo en automático. Y el Network Reset que sería para poder resetear y dejar los valores de fábrica de nuestro transmisor a la hora de conectarlo a la aplicación de móvil. Y en el receptor, en cuanto a menús, es muy simple. Solamente tenemos dos. El menú principal que nos dice en el grupo y en el canal que está y el Transmission Set que se llama, que recordamos que el HQ, el High Quality, es para corta distancia y pocas interferencias. El sistema normal que es para transmisiones normales, en condiciones normales. Y el Speed Mode que es para cuando tenemos condiciones con muchas interferencias y además lo queremos usar para larga distancia. Sincronizar y trabajar con el CineView 2 de Axon es muy sencillo. Simplemente vamos a tener que conectar todo lo que tengamos que conectar, obviamente, monitores, cámaras, etc, 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 tanto al transmisor como al receptor. Elegir el grupo con el que vamos a trabajar, enchufarlos y a funcionar. Para actualizar nuestro Axon CineView 2 solamente necesitamos la aplicación Axon C, que está disponible en cualquier tienda digital de las que usamos para los móviles. Y conectados primero a la red de internet, chequearemos si hay algún tipo de firmware disponible. Una vez bajado el firmware, lo único que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro Axon CineView 2 como si fuéramos a conectarnos con el móvil y hacer el upgrade. Para no extenderme más en este review y como conclusión final, el sistema CineView 2 de Axon es a lo que nos tiene acostumbrados la marca. Es un sistema que llegas, lo conectas, lo seteas bien, es en rápido y funciona al 100%. Es un sistema, podríamos resumirlo como plug and play. Y su aplicación de móvil, que no solo sirve para actualizar el sistema, sino que también nos sirve para transformar nuestro teléfono móvil en un monitor. Admite señales en el transmisor de 4K, aunque las entregue en el receptor en 1080, presenta menos de 50 milisegundos de latencia y cubre la distancia necesaria como para poder trabajar en casi cualquier entorno con el CineView 2 de Axon. Nos vemos en el siguiente review.